La vigilancia, aquel que fue a un supermercado, siempre el trabajador de vigilancia anda haciendo más de que cuidar. El tema es que acá se le hacen hacer el tema de las carretas, buscar las carretas, hacer de repositor. Y después lo que pasa es que cuando falta algo, enseguida van al vigilador y lo sacan del lugar del trabajo porque no estaba haciendo su tarea. Pero si lo mandan a hacer una tarea que distinta a la tarea de ellos, de lo que es la seguridad, que es lo que tienen que estar cuidando, bueno, me parece que no es justo que se maltrate al trabajador y se lo tome por ese lado que enseguida se saca a la gente. Ustedes no se niegan, digo, a hacerlo, sino por lo menos cobrar por ese trabajo realizado. Es como venimos haciendo en todo el pueblo petroquímico. Nosotros hemos conseguido plus por tareas que eran ajenas a lo que es la seguridad privada y aparte por el patrimonio que estamos cuidando también. Nosotros tenemos una responsabilidad de mucha plata que hay acá dentro. Entonces el trabajador creo que tiene que estar mejor en lo que es salarialmente y así que nosotros estamos exigiendo la parte de lo que fue el polo, todo lo que fue la parte del puerto, ahora trasladarlo a aquellas cadenas de mercado que son multinacionales. Así que bueno, por eso hoy estamos acá y lo que queremos es que esta gente entienda que tiene que pagar un plus. No, no estamos negando la tarea, pero sí con un plus adicional que salga de la parte macro. ¿No están dejando que la empresa trabaje hoy? La empresa está trabajando, nosotros dejamos que la gente ingrese, lo único que dejamos es que los autos queden afuera.